de la imaginación de un escritor. Este es un personaje histórico, con la historia que conocemos y que ha ayudado a difundir, además. Pero me imagino, en un sentido más místico, que se invoca una energía ahí. Yo sí pienso. ¿Piensas que invocaste a Pablo Escobar y que anduvo por ahí dando vueltas? Yo estoy casi seguro. Yo creo que sí porque... Bueno, yo creo un poco en eso de la energía, ¿no? Absolutamente. Y de que uno la puede un poco manipular y de que uno... Eso de que si deseas algo con mucha fuerza, a lo mejor se te da. Sí, sin duda. Yo siento y yo jugaba un poco con eso en el set. Ay, qué bonito. Que yo creo que él sí o bajó o subió de donde estaba. Pero que estaba ahí. Y estuvo por ahí de pronto algún día mirando. Ya te pregunté qué opinabas tú sobre tu trabajo. Entonces, si Pablo Escobar está ahí, a lo mejor está acá, no estoy bromeando, ¿qué opinaría él sobre el trabajo que hiciste? Yo creo que él está satisfecho. ¿Sí? Debe estar molesto con lo que cobré. Pero debe estar satisfecho. No lo creo. Debe estar diciendo, pero ¿por qué no cobraste mucho más? Pero... Si ese... No era de ese líder. ¿Cómo se sobre... A ver, yo no sé si uno aprende más del éxito o de los fracasos. Yo no lo tengo claro. Ajá. Pero sobrevivir a un personaje de esta naturaleza no debe ser fácil, ¿no, Andrés? A Pablo Escobar. No debe ser fácil que te llegue después de un personaje tan complejo y rico como este. No creo que, no creo que llegue, ¿no? Está. No, y vivo la vida tranquilo pensándolo así. Es decir, no aspiro tampoco a que llegue un personaje que lo supere porque me parece muy difícil. Estoy contento, estoy satisfecho. Es como cuando uno se casa. Debería ser una vez y ya. Sí, claro, ya está. Y ahí está. Yo ya me casé con él. Ya tuve mi fiesta. Ya fue la orquesta. Ya cenamos. Bebimos. Ya. ¿Te quedaste pegado? ¿O el hecho de sacarte la peluca, por ejemplo, te ayudaba? No, era, era, era... Todo el tiempo. Entraba y salía. Que yo me haya quedado con él o haya llegado al hotel a hacer una locura o eso, no. No, no, no. Y me parece muy peligroso esos actores que les pasa eso. No, yo me quitaba la peluca y ya se iba. ¿Dónde lo resulta? Así.